La solidaridad de los habitantes de Bolívar, Cauca, estuvo a prueba en esta jornada en pro de los damnificados por el invierno, pues saben de las necesidades que tienen los afectados por la ola invernal. Trajimos papel higiénico y arrocito y azúcar. Tenemos que colaborar con todos nuestros hermanos colombianos. Que tengan esperanza porque acá a este pueblo también nos podemos ayudar. Alimentos no perecederos y kit de aseo recogieron los integrantes de la defensa civil. En esta jornada humanitaria. Mirando que nosotros podemos ayudar como comunidad unida, pues estamos aquí presentes para colaborarles y que sepan que cuentan con nuestro apoyo. María del Socorro Ruiz, alcaldesa de Bolívar, dijo que su municipio también ha resultado afectado por el invierno. Nosotros tenemos 756 familias directamente afectadas y tenemos 580 indirectamente. O sea, ya que tiene que ver con cultivos, ya tiene que ver con cualquier otro tipo de actividad económica que se vieron afectados. Más de 7 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas hoy serán enviadas a por lo menos 1.000 familias identificadas no solo de este municipio, sino de todo el departamento. En Bolívar, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.